Todo terminó. El radio receptor sólo sintoniza estaciones muertas, desaparecidas. No existe movimiento. Todo se puso gris y opaco. El ritmo cardíaco acelerado infartó. Dentro de 23 horas comenzará un nuevo trabajo de reanimación, junto a la gente que rompe todo. Desde esta estación de radiofrecuencia se emitirá una nueva fuerza que atravesará el oscuro cielo en el comienzo de un nuevo día. ¡Rompan todo! Más allá de todo fin.